Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Disculpen el desorden que haya que fuera, pero todavía no he terminado de desempacar y guardar todas las cosas desde que vine de viaje. Pero, eso aparte, el día de hoy les traigo un video bien emocionante y es la demostración de la nueva colección, edición limitada de OPI, que es en conjunto con Hello Kitty. Me encantan los esmaltes, me encanta OPI y me encanta Hello Kitty. Entonces, son tres cosas de mis favoritas y todo en uno solo. Como se los mencioné en el vlog del evento, yo soy la vocera oficial de esta colección y entonces les voy a hablar un poquito este día sobre la colección completa. Ahorita aquí ando un manicure así como bien cute de Hello Kitty, que fueron unos de los sugeridos por OPI en su canal de YouTube. Y yo recreé uno con estos esmaltes. En esta ocasión yo les voy a enseñar cada uno de los esmaltes que conforman esta colección, que son 12 esmaltes principales. Y hay dos adicionales que vienen en diferentes kits. Los voy a insertar por algún lado, creo que por aquí, en estos momentos, para que lo vean. El rosadito, casi rojo, así shimmery, se llama Save Hello Kitty. Y el blanco que viene en este otro kit es también un color especial que se llama Milk Bottle. Entonces, esos son los dos colores especiales adicionales a la colección que vienen aquí. Y yo recibí los míos en esta super caja. Esta caja es normalmente para la colección completa de los esmaltes en fórmula de gel, de la que tienen que curar en el hornito y toda la cosa. Pero a mí me la dieron para mis esmaltes. Se las voy a enseñar. Viene así. Yo ahorita los esmaltes los tengo aquí abajo porque paraditos no se puede cerrar. Entonces, los míos están aquí abajo. Pueden verlos todos ahí adentro. Yo, cuando ya tenga mi espacio para poner, para display esta cajita completa, sí lo voy a poner paraditos aquí en la cosa negra. Pero mientras tanto, les voy a enseñar los esmaltes que vienen en la colección. Aquí tengo yo como la reglita con las uñas y los diferentes tonos que vienen dentro de la colección. Les voy a ir enseñando uno por uno con la aplicación para que vean cómo se ve. Como pueden ver aquí, todos los esmaltes vienen con esta presentación. El mango viene cubierto por un plástico con las caritas de Hello Kitty. Así que lo hacen una colección súper especial ya que van a resaltar entre todos sus demás esmaltes. Ya que se ve súper lindo con todas estas caritas en blanco. Pero vamos a comenzar con la aplicación. Lo voy a hacer en orden tal como dice la reglita que les mostré anteriormente. El primer color que tengo aquí es Kitty White. Pueden verlo ahí en la botellita que se ve como un blanco perla más o menos. Que ves así con un poquito de shimmer. Este es Kitty White aplicado en todas mis uñas. Son dos capas finas. Pueden ver que se ve un poquito todavía las uñas a través del color. Pero es un tono muy único. Creo que es el más especial dentro de toda la colección. No tengo nada similar yo en mi propia colección que tengo bastantes esmaltes. No encontré nada similar a esto. Es un tono como que fuera perla, blanquito, shimmery, súper brillante y bien femenino. El segundo color que tenemos aquí se llama Charmy and Sugar. Esta es la primera capa. Así se ve con dos capas de esmalte las uñas. Pueden ver que como cualquier glitter en la botellita se ve mucho más saturado el color. Pero es un color algo como traslúcido todavía en las uñas. Pueden tal vez lograr un poquito más de opacidad con una tercera capa. Es una base rosadita como duocromática que se ve entre plateada y rosada. Dependiendo cómo le da la luz. Y también tiene diferentes colores de glitter pequeñito como pueden ver aquí. El nombre se debe al gatito que tiene Hello Kitty. Sí, Hello Kitty tiene una mascota que es un gatito. Lo pueden ver aquí. El tercer color se llama Let's Be Friends. Y pueden ver que es un rosado súper, súper clarito. Casi blanco. Pero sí se le nota que tiene los tonos rosaditos. Esta pueden ver que es una fórmula en crema. O sea que va a ser un color sólido sin nada más. Esta es la primera capa. Pueden ver que hay necesidad de una segunda. Pueden ver que es una muy buena fórmula con cobertura completa en solo dos capas. Estas son mis fórmulas favoritas ya que no tengo que pasar mucho tiempo esperando entre capa y capa. Pueden ver aquí el tono Let's Be Friends. Un tono rosadito. Bien, bien clarito. Súper similar a como se puede ver en las botellitas. Así que es tal y como lo ven, cobertura completa en dos capas. El cuarto color es Look at My Bow. Es otro rosadito. Es un poquito más fuerte que el anterior. Igualmente una fórmula en crema. Aquí está la aplicación de una capa solamente. Pueden ver que es casi opacidad completa en la primera capa. Un color súper, súper bonito. Por lo tanto, pueden ver que el tono es bien similar a la botellita en una tan sola capa. Vamos a ver la segunda cómo se ve. Pueden ver ahí ya las uñas con dos capas finas del tono Look at My Bow. Súper, súper bonito. Un rosado medio que le va bien a diferentes tonos de piel. El siguiente color es All Plus Cute Equals Heart. Así se ven las uñas con la aplicación de la primera capa. Pueden ver que está algo translúcido todavía. Por lo tanto, va a haber necesidad de una segunda capa. Aquí están las uñas ya con la aplicación de las dos capas. Igualmente pueden ver que el color es bien real a cómo se ve en la botellita. Tenemos aquí el siguiente color. Este se llama Spoken From The Heart. Pueden ver lo que es como un rosadito coral. Más o menos. Es mucho más intenso que los anteriores. Esta, a diferencia de los anteriores, es como una fórmula un poquito más como jelly y no tanto crema. Pueden ver ahí que se ve un poquito translúcida en ciertas partes. Pero se puede ver que también es bastante opaca en la primera capa aplicada. Voy a aplicar ahora la segunda. Como se los mencionaba, esta es una fórmula un poquito como jelly. Lo que la hace ser más realita que una crema. Pero igualmente tiene muy buena cobertura. Ya pueden ver ahí las uñas con dos capas aplicadas. Una opacidad completa. Y a diferencia de los demás, este tono aplicado en las uñas se ve un poquito más brillante que en la botellita. Como pueden ver aquí. Es bien similar, pero en las uñas se ve mucho más brillante. El siguiente color se llama Starry Eyed for Dear Daniel. Daniel es el novio de Hello Kitty. Que lo pueden ver aquí en estos momentos. Y este esmalte, como lo pueden ver aquí, es un glitter súper súper finito. Suspendido en una base tipo jelly también. Que es algo translúcida. En tonos como magenta tirándole a orquídea. Pueden verlo aquí. Una capa aplicada en las uñas. Es súper súper ralito. Pero sí es bien brillante. Es un shimmer súper delgadito. Como se los mencioné, brilla bastante cuando le da la luz. El color que tiene este glitter es como plateadito. Pueden ver aquí las dos capas del esmalte ya aplicadas. Todavía se ve un poco ralito. Y se ve a través del color las puntitas de las uñas. Pero aplicado sobre un esmalte crema. Se ha de ver súper súper bonito. Igualmente las dos capas se ven bien bonitas aplicadas a las uñas. Pueden obtener una opacidad mayor. Con una tercera capa posiblemente. Pueden verlo aquí. Se ve bien similar a la botellita. El color número 8 de la colección. Se llama Super Cute in Pink. Que como pueden ver aquí se ve algo más morado que rosado. Casi como el tono Radiant Orchid. Que pueden ver aquí es una fórmula nuevamente jelly. Ya que pueden ver que es algo traslúcida. Se ve todavía las uñas abajo de la primera capa. Pueden ver aquí las uñas con las dos capas ya aplicadas. Logramos una mayor opacidad. Pero no 100% completa. Se logra percibir un poquito de la uña ahí abajo del esmalte. Pero el color igualmente. Es un poquito más clarito. Que como se ve en la botellita. Posiblemente con una tercera capa. Se logre obtener un tono más similar. Súper súper bonito. Y un color que le queda bien a muchos tonos de piel. Hemos terminado con los tonos rosados. Vamos a comenzar ahora con los otros colores. El primero es este. Que se llama My Twin Mimi. Y Mimi es la hermanita gemela de Hello Kitty. Es exactamente igual. Pero en vez de tener su chonguita roja. La tiene amarilla. Pueden ver las uñas aquí con aplicación de la primera capa de esmalte. Pueden ver que no es una opacidad completa. A pesar de que es un esmalte en fórmula crema. Voy a aplicar ahora la segunda capa. Pueden ver aquí las uñas ya con las dos capas aplicadas. Que obtenemos una cobertura completa. El amarillo es igual a como se ve en la botellita. Súper brillante. Súper intenso. El décimo color de la colección se llama Five Apples Tall. Que es este rojito. Ideal para el color de las manzanas. Y se llama así. Ya que la estatura de Hello Kitty es de cinco manzanas de alto. Pueden ver aquí como se ve ya el color aplicado. Esta es una sola capa. Pueden ver que se logró una cobertura completa con una sola capa. Así que este esmalte ha sido uno de los que tiene las mejores fórmulas. Pueden ver el color aquí. Se ve súper similar a como se ve en la botellita. Así que si no tienen aún un rojo. Así que no sea del tono clásico muy oscuro. Les recomiendo mucho este rojo. Ya que la fórmula está buenísima. Y el penúltimo color ya de la colección. Este es un azul súper vibrante. Súper lindo. Se llama My Pal Joey. Y Joey es el ratoncito que es un amiguito de Hello Kitty. Así que por eso se llama así. Pueden verlo aquí. Ya la aplicación de una tan sola capa en las uñas. Nuevamente una fórmula excelente. Fórmula en crema. Cobertura completa en la primera capa. Y pueden ver que es un tono súper similar a lo que se ve en la botellita. Y finalmente el último color de la colección. Se llama Never Have Too Many Friends. Y este es un color negro básico. Pueden verlo aquí. Con la primera capa aplicada. Necesita en algunas uñas una segunda capa. Por ejemplo en esta y en esta. Así que la voy a aplicar rápidamente. Pueden ver aquí. Ya las dos capas aplicadas. Una cobertura completa. Súper súper negrito. Bueno niñas como pudieron ver. Es una colección súper bonita. Bien femenina. Es principalmente rosada. Con algunos colores adicionales. Son estos de aquí. Vieron que los nombres son súper bonitos también. Y pueden lograr hacer un montón de looks en sus uñas diferentes. Diferentes nail arts. Ya sea solo un color. Mezclando glitters y colores normales. Pero en general es una colección súper bonita. Que no se pueden perder. Adicionalmente a los esmaltes así individuales. Hay diferentes kits. Ya les enseñé dos inicialmente. Les voy a poner aquí en este momento. Los que hacen falta para que puedan verlos. Y buscarlos si hay alguno que les interese. Vienen con herramientas para manicure. Herramientas para pedicure. Vienen con brillantitos de Swarovski extra. Para poder decorar ya sea su piel o sus uñas. Y así que pueden ver. Una colección súper completa. Y eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Espero les haya parecido interesante. Y de mucha utilidad. Ver los esmaltes. Cómo aplican. Los colores. Las fórmulas. Y todos esos detallitos. Y nada más. Espero les haya gustado. Gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse. Y seguirme en todas mis redes sociales. Los links van a estar aquí abajo. En la cajita de descripción. Recuerden. Si tienen alguna duda. Pueden dejarlo en la cajita de comentarios también. Gracias nuevamente. Nos vemos a la próxima. Adiós.